Escuadrón Animalia, adelante. ¿Qué hay de nuevo, viejo? Les traigo una muerte rápida. Necios impuros. Veamos lo que hay en ti. ¡No te muevas! ¡Estoy tratando de matarte! ¡Chao, chao! Muy bien, ¡hagámoslo! ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué bien! ¡La misión está empezando bien! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No te muevas! ¡Adiós!